César Bárbara y Javier Corrala, ambas han expresado su fe, más o menos, en el que hemos de tener que cristiana. La Iglesia no puede entrar como un pacificado para calmar los broncas que tengan y que no afectan al Estado, a la ciudadanía. La tarea mediadora, pacificadora de la Iglesia rinde para todos. Nos invitan a pleitos entre marido y mujer, entre hermano y hermana, ¿verdad? La Iglesia se alegra de ser instrumento de paz, de reconciliación. De nueva cuenta, el proyecto pastoral diocesano, lo mencionaba ahorita el padre Víctor, es el fruto de varias asambleas pastoral que el señor arzobispo ha estado convocando desde que llegó, siguiendo lo que antes en su tiempo hizo don José Fernández, y que nos está dando mucho material, mucho. Ahorita, en esta rueda de prensa, es apenas la primera presentación. Ustedes van a tener la oportunidad de ver el documento más despacio, y está la oportunidad de sacarle jugo para tantísimos aspectos de nuestra vida. Una Iglesia viva, una Iglesia que con la fuerza del Espíritu quiere estar presente en las distintas realidades. ¿A cuál realidad quieran ustedes referirse que no esté reflejada aquí? Pues hay con toda humildad, ¿verdad? Pero me animo a decir que están incluidas, ¿verdad? Si no, entonces todos, pues nos sacamos. Exactamente. Agradecemos a todos ustedes que hayan acompañado, que hayan asistido en esta rueda de prensa por su tiempo. Agradecemos a todos ustedes que hayan asistido en esta rueda de prensa por su tiempo.